Esta mañana Moni Vidente realizó sus tradicionales predicciones en el matutino más longevo de México, hoy, y señaló que en los próximos días la madre naturaleza podría hacer de las suyas. Desde hace un par de meses Moni Vidente viene realizando predicciones acerca del medio ambiente en el que expuso la actividad volcánica, los terremotos y hasta un tsunami, todo esto, según ella se debe a que el mundo está en un proceso de renovación. Este martes durante su participación en la ruleta esotérica señaló que seguirán los crudos fríos en gran parte de Europa así como la aproximación de otro tsunami que golpeará a Japón o China a finales de enero o principios de febrero. En estos días se avecina otro tsunami, en esta ocasión será uno de ocho puntos y golpeará a uno de esos países asiáticos. Las predicciones no pararon ahí, pues la astróloga más famosa de México señaló que nuestro país tendrá bajas temperaturas. A finales de enero y principios de febrero se va a sentir un frío muy fuerte en Chihuahua y Monterrey. Justo después de mencionar a la capital de Nuevo León, Moni Vidente aseguró que se avecina una tragedia en Monterrey. Al igual que en Puebla, la cubana explicó que aparecerá de nueva cuenta el Ángel de la Muerte. Ya ven que el pasado primero de diciembre les dije que en el Congreso bajaba el Ángel de la Muerte durante la toma de protesta de López Obrador. Veo de nueva cuenta que habrá una tragedia muy fuerte en Monterrey y va a sucumbir a todo el país. Moni Vidente ha logrado acertar en sus últimas predicciones como la tragedia con la gobernadora del Puebla, QEPD y el campeonato del Club América. Con información de Moni Vidente, hoy y Publimetro fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!